Miren, yo les voy a explicar en resumidas palabras lo que significa el socialismo porque el socialismo ellos se lo pintan a ustedes de que el pobre va a ser rico de que el pobre va a tener el mismo nivel social del millonario y es totalmente falso, ellos lo que hacen es que le quitan al millonario el pobre siempre va a seguir siendo pobre y el rico como le van a quitar todo va también a ser pobre o se tiene que ir del país el socialismo es sinónimo de pobreza el socialismo es sinónimo de desgracia, de escasez, de delincuencia no existe un pueblo en el mundo que vaya a salir adelante con ese sistema se lo dice Joe Chirino, un venezolano que ya tiene 10 años que se fue de su país a consecuencia de un sistema socialista cuando usted escuche hablando a ese señor, ese señor le va a decir a usted al pobre yo le voy a dar un sueldo mensual sin trabajar el pobre ya no lo van a explotar más la compañía porque eso es lo que ellos alejan para ellos traer a la gente y apoderarse y después que están en el poder dicen hay que cambiar la constitución porque cuando ellos empiezan a cambiar la constitución ellos lo único que buscan es que no los toquen a ellos que ellos se relían 20.000 veces si ellos quieren y entonces cuando ustedes se descuiden tienen instalado en su país una narco dictadura busquen el que les está proponiendo ser presidente de su país y revisen las propuestas que él está haciendo y busquen al gracias a Dios muerto Hugo Chávez y comparen las propuestas que Chávez le hacía a los venezolanos y ahí ustedes van a sacar su propia conclusión si el socialismo fuera bueno ¿por qué los cubanos prefieren que se los coman los tiburones antes de seguir allá? ¿por qué hay millones y millones de venezolanos que nos insultan? que nos atropellan no nos importa eso con tal de salir de Venezuela no acepten ese sistema nunca el pueblo sufre, 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 sufre la desgracia de la alcance vayan a un supermercado en Venezuela mire, yo quiero llorar 12 horas sin electricidad en mi casa usted va a un supermercado y ahí no hay ni arroz con qué comer la gente está flaca la gente se está muriendo de hambre porque no hay nada ahí así que no se dejen no sean bobos no se dejen hacer eso